Es uno de los principales gastos de los negocios de Valladolid, que a día de hoy permanecen cerrados en la sexta semana de estado de alarma. El pago de alquileres de locales, mientras no se generan beneficios, se trata de una de las principales lacras para todo comerciante de la ciudad. Así lo denuncia la Federación de Servicios y Comercios de Valladolid, FECOSVA, incidiendo en que o la Junta de Castilla y León y Gobierno establecen un plan de ayudas, o la mitad de tiendas echarán el cierre de manera definitiva. Son ya más de 40 días con la persiana echada, demasiado tiempo con demasiados gastos que siguen vigentes para cualquier negocio. Mientras, las calles de la ciudad siguen prácticamente vacías con gente solo para ir a hacer compras de alimentación o de farmacias. Desde la Federación solicitan un plan urgente de subvenciones que sirva para paliar este sacrificio que están haciendo muchos de estos comerciantes, algo que desde el Gobierno han asegurado que llegará pronto. ¿Se imagina usted Valladolid con la mitad de negocios cerrados debido a la crisis del coronavirus? Nadie espera tener que llegar a ver esa imagen.